hola a ver, que te quito, que te quito, que te quito, que te quito quieres que ir, quieres que ir quiero analizar algo aquí madre mía oh shit no dice que pego un papaya ahí no hay nadie con nosotros no hay nadie en el lugar que, que, que esto me estoy cayendo contigo y digo porque no me puedo mover porque no me dejaste seguir wey en serio entra aquí, entra aquí, entra aquí gente, gente, gente donde? gente, gente, gente delante en serio? a ver ven, ven 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 para acá atrás venid vamos a las casas que están aquí al lado entonces wey tengo miedo de wey, tengo miedo no tengo armas de cuerpo acá aquí tiene una, aquí tiene una no hay gente no hay gente eh, recuerda que atrás hay gente uy, no hay gente jajajaja ven, 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 ahora si quédate quieto ven, ven, ven pero adelante gente pero veniiiir ahora, párate, párate, párate no acercar la ventana así ya chicos por estas pelotitas que están aquí vamos a ganar esta partida ay, ay, ay que no hablan niñas que chicos, eso es bueno ay, ay, ay el 210 210 me cago en la puta al lado igual te estoy diciendo? ah, me confundí de número bueno, había mirado 120 tiene chaleco, ah, porque le cayó 18 ven, ven, ven ven, ven, veni, veni está acá está ahí, eh, 210 en esa casa y su compañero no sé dónde está la verdad, no lo sé lo veo, se metió en la casita chiquitita, la roja la garita, la garita no, no, ya no está ahí no, no, ya no está ahí está ahí no, se acaba de meter se acaba de meter se acaba de meter lo vi ahí va, ahí va salió, salió, salió en serio le llegué 10, guan en verdad que estoy con la MP5 rematalo, es que rematalo ah, se cubrió, se cubrió nos acercamos? yo tengo para el club yo también, vamos adentro a la derecha por favor, botiquines es lo único que quiero auto, 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 auto mi oreja, weón tengo el volumen muy fuerte mi oreja estoy yendo para allá estoy yendo para allá tú por la derecha yo por la izquierda está aquí, está aquí, está aquí muerto muerto bueno, bueno, bueno te la dejé porque ya un bolsillo me iba a matar no, sí, no tengo aparte estaba aquí porque no me iba a esconder bueno para dejártela aquí el culero me iba a matar para allá vamos pero vamos en el auto rápido ven ven o sea, cuando yo te digo agarra ese auto tú dices que no porque es feo te matan al toque sí, por el que estamos al lado es más rápido pero me parece que estoy quieta que me da miedo me da miedo que me quito no no quédate quieto no voy a salir necesito mirar mi chaleco así que espero que haya algo yo voy para acá mientras tanto adelante gente ¿en qué parte? adelante 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 reventado el auto se arranca se arranca se arranca yo te curro yo te curro yo te curro yo te curro voy vamos muerto muerto reventado eh, dime que tienes balas R va la R este se tiene harto se arranca me cambió mi MP40 yo igual la cambié no la encuentro estan acá están acá están acá aquí en donde están aquí en donde estoy yo en el árbol en el árbol jaja 3 quedan 13 por lo menos que había no esto me huele a partir de la nada así que ojalá ¿tú cuantas chill llevas? llevo 2 recién ¿Cuántas? 2 Yo también, es que esta le gane 2 No es que no hemos visto mucha gente tampoco Es que te dije yo, mejor iba a estar haciendo la... Vámonos a Brasilia El único lado que podemos contarnos bien O querís tener la altura Vamos, pues seguro O querís tener la altura Yo te digo que mejor vamos a la altura mejor Ya vamos a la altura entonces Te toca por aquí Debe ver este A ¿Te acuerdas la última vez por acá? Cuando me reventaron ahí los 2 que están Campeando en la casa, güey Así que ya estoy preparado Para mi 40 y 90 Recuerda que estamos en zona muy desplazada Y necesitamos una grosa Para cada uno Ok, ya la tengo gruesa, pero... A lo menos lo último acá Espera, espera, espera Mira, viste que hay una pared glue Que nos va a servir Esta pared glue nos va a salvar la vida, güey ¿Tú crees? Si, de más Si, de más Uff, me cago en la p*** Viste, me salvó la vida Me quedé sin chaleco, güey Si había una mina, pero no tenía la luz Ah, es que lo pusieron en la cámara Si, pero al otro lado la pusieron aquí Los guayones Hay que irnos ¿Tienes silenciador? No Hay que irnos que si no van a venir para acá No, no, no vamos a subir, ¿no? ¿Qué te parece? Porque acá estamos en una zona muy... Ah, no, pero... Esta mina yo creo que era de los guayones que matamos Adelante, un Hydro ¡Vámonos! ¡Eso! Seguro, está muy pelado, güey Para que tengas tu chaleco, te estoy diciendo A mí ni siquiera me han tocado el chaleco Y está todita nuevecito Yo lo tenía enterito, güey Ahora me quedé sin nada Cuidado que la gente va a venir acá De ley acá, por acá No te lo puedo creer ¿Tienen lanzapapas, güeyón? Me comí la mina Ah, no, era una mina Uh, había otra mina, güeyón Me comí la mina La venganza La encarga aquí Métale granada, métale granada Métale granada Métale presión, métale presión ¿Eso cuánto son, hermano? Métale presión, métale presión Métale presión, métale presión ¿Ves? Métale mal, métale mal Pero buena Ahí está Ahí tienes al otro Chicos, ¿ven la lógica del Free Fire? Joder, es que... Estoy detrás de él Y él adelante mío Y él me está disparando Y las balas me están llegando De hecho, está disparando Hacia adelante Y las balas me llegan igual Dios mío Señalas para ir con la mano, güeyón Bueno, no salvo de... A ver, no salvo Pero creo que subí, igual Creo que subí ¡Ay! ¡Diamante 1! ¿Es diamante 1? ¡Sí! ¡Diamante! Se me caga poquito, güeyón De nada, pues hice ganar ¡Chao! ¡Chao!